Pa' la costeña Linda Garocha Grupo Y tú lo sabes Yo, pescador de amor Vine a naufragar En el malentón Esta tierra de luna y de mar Vio las caprichosas que vienen y van Y una jarocita me hizo que entrara en su corazón Con sus manos me puso un collar de piedras preciosas De negro coral Y amarró mi barco en el muelle de amor En su corazón Arochita Me voy a encontrar este amor Arochita Lo que me pido en mi corazón Arochita Me voy a encontrar este amor Arochita Lo que me pido en mi corazón Siga el timón Siga el sabor Puro bailador Esto va para que la goce Allá en China Siga el timón 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 Yo, pescador de amor Vine a naufragar En el malentón Esta tierra de luna y de mar Vio las caprichosas que vienen y van Y una Arochita Me hizo que entrar en su corazón Con sus manos Me puso un collar de piedras preciosas De negro coral Y amarró mi barco en el muelle de amor De su corazón Arochita Me voy a encontrar este amor Arochita Te loigatoré contigo De tu corazón Arochita Me voy a encontrar este amor Arochita Te lo astaé contigo De tu corazón Organito Diamantito No van Escúchala Araceli Y Turito Marquez La luchita Me voy a encantar este amor La luchita Quiero quitarme con tu corazón La luchita Me voy a encantar este amor La luchita Quiero quitarme con tu corazón La luchita Quiero quitarme con tu corazón La luchita Quiero quitarme con tu corazón Quiero quitarme con tu corazón Quiero quitarme con tu corazón